Una imagen dice más que mil palabras, eso lo sabe muy bien Francisco Kiko Guerrero, que durante 40 años se ha dedicado al fotoperiodismo para el periódico El Debate, realizando una labor complicada en la fuente policiaca, donde ha tenido que trabajar entre buenos y malos para captar el momento exacto en el que suceden las cosas. Yo creo que fui de los primeros periodistas que fue a las Islas María cuando abrieron, porque las Islas María no estaban abiertas a ninguna clase de personas, menos al periodista. Kiko Guerrero está por jubilarse y lo hace con mucho orgullo, pues con su trabajo puede contar la historia de Sinaloa en fotos, en ocasiones aquellas historias que nadie se atreve o incluso siendo pionero en la manera de mostrarlas al mundo. El Bancajo de los Mochis, yo fui de los primeros que llegó y fui el último que se retiró de ahí como 30 horas sin moverme de ahí. Por ejemplo, ese día yo estaba con el director de seguridad pública en la oficina y cuando se activó la alarma del banco y dijo el director Vámonos, hay movimiento en el Banamer, pero el error de él fue haberse parado en la pura puerta del banco. No sabíamos que ahí estaban los asaltantes y al llegar empezó la balacera y ya de ahí no nos pudimos mover. La recaptura del Chapo Guzmán me tocó desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche andar ahí en el movimiento, cubriendo con los ojos. El accidente de la guajolota, el avión que venía de la paz, de la paz a los mochis, que se destruyó ahí en el Hotel Colinas. La adrenalina que siente el fotoperiodista no lo hace medir el peligro, pero sí la intensidad del momento, el cual está plasmado en una de sus mejores fotografías, una foto tan cruda del Sinaloa que le ha tocado retratar. De un sicario que iba huyendo, llevaba a una familia de rehén y iba protegido con la familia, el papá, la mamá, un niño y otro, un tío. Toda una familia llevaba y él iba en medio con una granada, un cuerno de chivo y una pistola, llevaba a la señora, la llevaba agarrada en el cuello, la señora con el niño en los brazos y con la pistola en la cabeza, la señora, y los ministeriales, los municipales iban pegados a él, pegados a él, invitándolo a que se rindiera y eso fue como unos 10 o 15 kilómetros lo que caminamos atrás del perro. Y nos paramos por el borde de un canal por allá por WhatsApp, hasta que se paró un comandante, un comandante de la federal lo paró y lo estaba convenciendo de que se rindiera y por atrás, entre la cabecita del niño y la cabeza de la mamá, entró una bala, le entró a la cabeza y le dejó por la brinda. Para la periodista policíaca Dulcina Parra, Francisco Guerrero, se ha distinguido no solo por su trabajo fotográfico, sino también por ser un gran ser humano, buscando ayudar a quienes lo necesitan y poniendo el ejemplo de cómo se debe trabajar en el complicado oficio del periodismo. Ya a punto de jubilarse, bueno, pues decirte que es una persona muy humanitaria, porque lo hemos visto cuando han ocurrido hechos en donde pues ha ayudado como ser humano, aparte de como periodista, aparte de como fotógrafo, y pues tan responsable ha sido de su trabajo que a veces se ha enfrentado incluso a la misma autoridad. Durante su carrera como fotoperiodista, Francisco Guerrero ha obtenido múltiples reconocimientos, pero para él, el más importante, es tener la oportunidad de seguir trabajando para mostrar el ángulo perfecto de la noticia. Y las cámaras hay que tener todo el tiempo colgadas, porque no sabes en qué momento se va a presentar la oportunidad de tomar la mejor foto de la vida. Con imágenes de Martín Ruiz, informó para Luz Noticias, Estela García. Gracias. Gracias. Gracias.